¡Hola! ¡Soy Guitarra! Y este es mi mejor amigo, ¡Tambor! ¡Guitarra y Tambor! ¡El Show de Talentos! ¡Atención, amigos! El Show de Talentos está por comenzar. Todos están invitados a participar. Lo único que se necesita es tener un talento. ¡Nos esperamos! ¡Estoy lista! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Está todo bien, Bombo? Más o menos. Es solo que no sé cuál es mi talento, ni dónde encontrarlo. ¡Veamos! Un talento es algo que te gusta mucho hacer y para lo que eres muy bueno. ¿Algo que me gusta mucho hacer? Seguro que hay muchas cosas que te gusta hacer. Yo creo. Y muchas de esas las debes hacer bien. Eso creo. Tranquilo, amigo. Sé que descubrirás tu talento y que eso será bombástico. Primero, les presento al mejor imitador de voces y sonidos. ¡Yo! Primero, voy a imitar a un pollito. Piu, 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 piu. Mi próxima imitación es un tren. ¡Chu, chu! Y a continuación, mi imitación de guitarra. Oye, tambor. Eres mi mejor amigo. Y yo soy la mejor bailarina. ¡Guau! ¡Él suena igual a mí! Mmm, imitaciones. A ver. Hola, me llamo Piña. ¿Ah? Mmm, no. A ver, probemos otra cosa. Hola, soy un tren. ¡Chu, chu! Mmm. Oh, creo que hacer imitaciones no es mi talento. Y ahora recibamos con un gran aplauso a Guitarra y su fantástico baile. ¡Ah! ¡Dip, dip! ¡Soy un robot! ¡Dip, dip! ¡Soy un robot! ¡Dip, dip, dip! ¡Corto circuento! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! Este es uno de mis muchos talentos. Mmm, bailar como un robot loco parece divertido. ¡Oh! ¿Ah? Cuidado, Bombo. La necesito para mi presentación. Oh, lo siento, teclado. Yo lo traigo. ¡Guau! No hay problema, Bombo. Oye, qué buen lanzamiento. Y ahora con ustedes, teclado. Hola, amigos. Mi talento es cantar y dominar la pelota a la vez. Con mi talento los divierto. Y muy contento. Juego mientras canto. ¡Gracias, gracias! Dominar una pelota parece fácil y entretenido. ¡Ah! ¡Ah! Estoy bien. ¿Cuándo voy a descubrir mi talento? Y ahora les presento a la increíble Piña. ¡Deseame suerte, Bombo! Mucha suerte, Piña. Damas y caballeros, prepárense para ver mi gran talento. Haré malabares con tres. ¡Sí, tres pelotas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Las pelotas! ¿Ah? ¡Ja, ja! ¡Pssst! Oye, Piña. Ven. ¡Gracias, Bombo! ¡Guau! ¡Qué talentosos son! ¿Ah? ¡Pero estoy sola! ¡Sí! ¡Tú haces malabares! Pero el talento de Bombo es tener puntería. ¡Oh! ¡Es cierto! Mi talento es tener súper puntería. ¡Genial! Y ahora con ustedes, el gran Bombo y su fabulosa puntería. ¡Hola a todos! ¡Uno para cada uno! ¡Ahí van! Muchas gracias, amigos, por ayudarme a encontrar mi talento. A veces lo que es normal para nosotros es algo extraordinario para los demás. ¡Es cierto! ¡Bombo tiene otro talento! ¡Llegar a nuestro corazón!